Una de las películas más raras, absurdas y totalmente freaks de los últimos años ha sido, sin duda, Sargnado. Ya sabes, la de los tornados que escupen tiburones antropófagos sobre la ciudad de Los Ángeles. O sea, calidad de la buena. Ni Tarantino ni Spielberg pasados de rosca paren tal cosa. Mis dieses a los guionistas de Sargnado, quiero decir, a sus camellos. El caso es que se cumplen ya 10 años del estreno de esta película en cines y para celebrar tan magno acontecimiento, la productora de Asylum ha anunciado que reestrenará Sargnado en cines durante los días 15 y 16 de agosto. No faltéis a la cita, ¿eh? Yo no podré ir porque es que estoy de vacaciones. Según cuenta la productora, Sargnado ha sido totalmente remasterizada con cientos de nuevos efectos especiales. Esta versión de la película traerá nuevas muertes, nuevas emociones, más tiburones y más nados. Espero que no se olviden de los cyborgs, las naves espaciales y motosierras láser, porque todo esto ya lo tuvimos en las secuelas. Yo es que si no hacen un crossover entre Sargnado y sonrisas y lágrimas no estaré contento. Se podría llamar mandíbulas y lágrimas, con la hipotética lucha entre los hijos de Von Trapp y tres tiburones blancos en los picos de los Alpes suizos, mientras la hermana María les va tocando la guitarra para darles ánimos. Lo veo, lo veo. En fin, que para promocionar el evento han ideado un póster inspirado en los memes de Barbenheimer, que mezclaban las películas de Oppenheimer y Barbie. El póster nos muestra a los protagonistas de Sargnado encima de un coche rosa con la motosierra en mano ante un tornado de tiburones. Lo esperado, vamos. Eso sí, los tiburones son de juguete, concretamente de colores rosa y azul. Las letras del título Sargnado también se han adaptado a la clásica tipografía de Barbie. Y es que ante tanta competencia en el mundo del cine, con tantos estrenos tan importantes y tan simultáneos, hay que tirar de creatividad y mucho sentido del humor para intentar destacar. Desde luego que en redes sociales ya lo están consiguiendo. Bravo por ello. We're gonna throw bombs into the tornadoes. It's too dangerous. We're gonna throw bombs into the tornadoes. It's too dangerous.